Bueno, pues vamos a empezar. Hola Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un compañero que se ha incorporado. Bien, bueno, pues... Sí, me oís bien. Vale, bueno, pues entonces, no sé si estuvisteis todos en el primer seminario. Bueno, el primer seminario fue un poco introductorio de lo que íbamos a hacer y en este segundo vamos a empezar ya a introducir. A ver, me dice Antonio que no escucha bien. ¿No me escucháis? No se escucha. Bueno... Vaya, pues... Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, me dice... Vale, algunos me decís que sí, otros me decís que entrecortado. Bueno, si... No lo sé, serán problemas de la red. Si... Ah, vale, ahora sí. Ahora me decís que sí. Vale, muy bien. Bueno, pues en este segundo seminario, como os digo, vamos a empezar ya a introducir plantas en CIPES. ¿Vale? Para que veáis un poco cómo funciona y cómo tenemos que configurar el proyecto. Vale, antes de nada os quería comentar que vamos a lanzar una aplicación. Si lo hemos hecho bien, mañana estará disponible para Android. Para iPhone tarda más, no sé si la semana que viene a lo mejor. Pero bueno, la verdad es que no estoy seguro de que mañana esté lista porque es la primera vez que lo hacemos. Y bueno, la aplicación básicamente es una manera de que veáis los artículos y vídeos directamente en el móvil. Es simplemente eso, no es una aplicación de cálculo de estructuras ni nada de eso. Simplemente es una aplicación para poder seguir toda la información que colgamos en la página directamente en el móvil. ¿Vale? En el móvil o en una tablet o en lo que sea. Ya os digo, si todo va bien, me han dicho que mañana estaría disponible para Android. Para iPhone estará disponible seguramente la semana que viene, pero no lo sé. No lo sé, ya os digo que es la primera vez que lo hago. ¿Vale? Asimismo también quiero aprovechar, si me permitís, para deciros que los que estáis en Madrid o cerca de Madrid, hemos lanzado un curso presencial de CIPCAD, aquí lo tenéis. ¿Vale? Y este curso incluye una licencia completa de CIPCAD-LT. CIPCAD-LT es como una versión limitada de CIPCAD, pero que es totalmente operativa para obras pequeñas. Bueno, pequeñas, obras de hasta 30 pilares y creo que son cuatro plantas. Entonces, bueno, si estáis interesados alguno y alguna, pues nada, podéis poner en contacto conmigo y nada, ya os doy más detalles. Este curso empezará el mes que viene, si se cubre el cupo. Bueno, me pregunta Antonio que los que no estén en Madrid, pues no puedo hacer más. Será un curso viernes por la tarde y sábado por la mañana, para gente que a lo mejor se desplace. Es un curso de 80 horas y este curso garantizo que salís con un dominio completo del programa y del cálculo de la estructura con CIPCAD. Y bueno, ya vamos a pasar un poco a lo que es el seminario, de verdad. Bueno, antes también os quería comentar, no sé si está Jesús. Jesús es un compañero que en el primer seminario se estuvo. Y os quería recomendar el canal suyo que tiene en YouTube. Aquí lo veis, Jesús Verdugo. Sí, me dicen que se escucha entrecortado. Pues es que no puedo hacer más, la verdad. Supongo que será problema de la red. Entonces, bueno, como decía, este canal de Jesús os lo recomiendo porque está muy bien. Este último vídeo que ha colgado es un vídeo de Revit. Y de verdad os lo recomiendo. Que sigáis. Entonces, bueno, vamos a pasar ya, vamos a ir a lo que nos interesa, que es CIPCAD. Bueno, lo primero que vamos a hacer, aquí tenemos el archivo. Si estuvisteis viendo el primer seminario, este fue el archivo en el que estuvimos trabajando. El nombre es Jesús Verdugo. A ver. Si entráis en mi canal, a ver. Si entráis en el canal, en el de EasyCT, aquí veis en canales destacados que está Jesús. ¿Vale? Ahí lo tenéis fácil. De todas maneras, si os parece bien lo colgaré en la entrada. Porque, sinceramente, es un canal muy, muy interesante. Bien, bueno, pues, este es el archivo que estuvimos viendo el otro día, ¿no? Y es el proyecto en el cual vamos a trabajar. Aquí, lógicamente, la estructura ya está hecha. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar de cero. Ya os he dicho que tenéis las plantas. Aquí tenéis las plantas. En el primer seminario, directamente en el blog, primer seminario. Y aquí os podéis descargar los archivos del proyecto. Son las plantas de planta baja, primera y cubierta. Y también, bueno, yo los tengo aquí. Primera, cubierta, planta baja y alzados. ¿Vale? Alzados y secciones. Alzados y secciones, básicamente, lo necesitamos para ubicar la altura de cada planta. Bueno, pues, vamos a cipcad. Entonces, lo que vamos a hacer es generar uno nuevo. Vamos a archivo, nuevo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es irnos al directorio donde querramos hacerlo. Vale, pues aquí, estructura. Y vamos a llamarle edificio seminario. Bien, bueno, ya lo tenemos. Entonces, lo primero que nos encontramos es de qué manera queremos introducir la obra. Podemos introducir la obra importándola de CIP3D. CIP3D es el módulo de CIP para cálculo de estructuras metálicas. Bueno, ahora ya, con la última versión, ya se puede hacer cálculo de casi todo. Pero, bueno, está enfocado sobre todo a estructuras metálicas. Podemos decirle introducción automática de DXF, DWG. Y también podemos decirle que nos introduzca automáticamente un archivo IFC. Los archivos IFC son los archivos BIN, ¿no? Que provenientes de programas, pues, como puede ser Revive, como puede ser Archicad, cualquier programa de estos, ¿no? O el plan o algún programa de estos. Luego, aquí tenemos ejemplo de introducción automática de DXF y ejemplo de introducción automática de IFC. Bueno, pues, yo siempre parto de obra vacía. Entonces, lo primero que nos encontramos es aquí este menú de datos generales. Lo primero, la norma. Tenemos que decir qué norma queremos. Aquí tenemos disponibles todas estas normas. Pero nosotros vamos a trabajar con el CTE. CTE y la EHE, que es la norma de hormigón. Luego, el A0. La CTE-DBSEA, que es el código técnico de la edificación, documento básico, seguridad estructural, A0. Para acero conformado, para acero laminado, madera, aluminio, muro de bloques, losas y cimentación. El cimentación, criterio del CTE-DB, seguridad estructural, cimentación. Podemos decirle también que el criterio de la norma de la EHE 2008. Pero nosotros lo vamos a dejar así, código técnico. Le damos a aceptar. Y luego aquí lo que tenemos que definir es los materiales. Nosotros vamos a utilizar un hormigón armado, un HA25. Podríamos seleccionar cualquier otro. En cimentación igual. Este es para forjados aquí en cimentación. Y aquí en cimentación ya lo que tenemos que introducir es los parámetros del terreno. Bueno, para eso nos tenemos que ir al estudio geotécnico. Y en el estudio geotécnico, bueno, el estudio geotécnico al final tiene un apartado de conclusiones. Normalmente tiene un apartado de conclusiones. Porque, vamos, yo me he encontrado estudios geotécnicos de todos los tipos. Sobre todo en Guinea Ecuatorial, bueno, aquello era increíble. Pero aquí en España, para cumplir código técnico, tiene que tener unas conclusiones. Eso es obligatorio. Entonces, vemos aquí que tenemos una carga admisible en este terreno de 2 kilopondios por centímetro cuadrado. Y aquí nos dice que recomienda zapatas, cuya base de apoyo se encuentre a una profundidad de 1,40 metros. También nos dice que si queremos tensiones de trabajo de hasta 3 kilopondios por centímetro cuadrado, deberíamos tener la base de apoyo a una profundidad de 1,80 metros. Nosotros, en nuestro caso, como no tenemos sótano, van a ser todos zapatas, bueno, cimentación superficial. Y vamos a ir a 2 kilopondios. Entonces, iríamos aquí y dentro de estas, bueno, que sepáis que un kilopondio por centímetro cuadrado equivale aproximadamente a 0,1 megapascales. En nuestro caso, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta que es la que más se aproxima y le damos a aceptar. Luego, tenemos que ver si consideramos combinaciones con viento. Esto es obligatorio, a no ser que hiciéramos una estructura, por ejemplo, dentro de una nave. Imaginemos que vamos a hacer un altillo y ahí el viento no le va a afectar. Pero, si es una estructura que está en la intemperie, siempre hay que considerarlo, siempre. Hay veces que, por ejemplo, tenemos una edificación entre otras dos edificaciones y podemos pensar que, bueno, que no hace falta porque no va a tener, el viento no le va a afectar. Pero sí, la norma nos obliga a considerar combinaciones con viento. Aquí también podemos considerar combinaciones con sismo, que no es nuestro caso. Porque esta edificación está en la zona de Toledo y ahí el sismo no hace falta considerarlo. Vamos a aceptar. Aquí pilares H25, muros H25. Aquí en muros veremos una cosa importante más adelante porque en el ejemplo vamos a tener un muro de carga. y le tenemos que decir que consideremos con rigidez acortante. Para poder considerarlo con rigidez acortante, lo que tenemos que hacer es armar ese muro. ¿Cómo se arma? Bueno, pues normalmente se pone una armadura tipo murfor, que se llama, cada tres, cuatro o cinco hiladas, lo que consideremos, para que ese muro tenga una rigidez acortante. Asimismo también cuando tenemos un muro de cara vista, por ejemplo, normalmente se hace un muro cara vista, se hace un pie, cuando es muro de carga, quiero decir, en medio pie cara vista y medio pie de tosco y se ata con esa misma armadura. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para el final porque veremos qué repercusiones tiene. Aquí el acero, aquí vamos a poner barra B500S que es la habitual o SD, en pernos igual. Y aquí ya entramos en el tema de acción de viento. Vamos a acciones y pulsamos. Bueno, aquí en el tema de la sobrecarga de viento, vemos que tenemos disponible normativa internacional. Entonces podríamos seleccionar cualquiera de estas normativas, incluso un método general que establezcamos nosotros. Nos vamos a centrar en España. Si fuéramos en alguno de estos países, tendríamos que, por ejemplo, aquí en Uruguay, tendríamos que ver la norma que se aplica allí. Veis que esta norma, ese módulo no lo tengo yo. Es un módulo que no tengo adquirido con mi licencia. Pero bueno, si quisiéramos, podríamos aplicar cualquiera de estas normativas. Pero bueno, vamos a centrarnos en España. Entonces, si vamos a España, vemos que podemos considerar el código técnico o las NTE. Las NTE son las normas tecnológicas de la edificación que ahora mismo ya no se utilizan. Nosotros tenemos que seguir el código técnico. ¿No se escucha? Pues de verdad no lo entiendo. ¿No me escucháis nadie? ¿Se escucha ahora? ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? De verdad que lo lamento. Lo lamento porque esto... Vale, creo que ya me comentan que sí se escucha. Vale. Pues nada, disculpad, pero es que esto es la técnica. ¿Vale? La tecnología. Bueno, no sé por dónde nos hemos quedado, pero... Bueno, estábamos hablando del viento. Entonces, podemos aplicar el código técnico o las NTE, pero bueno, las NTE ya no se utiliza. En nuestro caso va a ser el código técnico. Y aquí lo que tendremos que hacer es ver los anchos de banda. ¿Vale? Los anchos de banda... Aquí es un poco complicado porque como tenemos dos edificaciones, ¿vale? Lo suyo sería calcular por un lado esta y por otro lado esta. Entonces, vamos a... Lo que tenemos que hacer es medir. ¿Vale? Aquí vemos que tenemos el ancho de banda de I de unos 23 metros. Vamos a poner 23. Lo suyo sería hacerlo por planta. ¿Vale? Todavía no hemos introducido plantas, por eso no nos deja introducirlo así, ¿no? Pero, bueno, vamos a hacerlo así. Y ahora el ancho en X. Que son unos 28,6. Bueno. Ya os digo que lo suyo sería hacerlo por plantas. Entonces, la zona eólica. ¿Veis aquí? Nosotros estamos en esta zona, zona de Toledo. Y en la zona A. ¿Vale? Y luego, un grado de aspereza, borde de mar, terreno rural, zona rural, zona urbana y grandes ciudades. Vamos a poner zona urbana. Vamos a aceptar. Y luego también lo que tenemos que configurar es la comprobación de la resistencia al fuego. Esto lo vamos a hacer luego cuando ya introduzcamos las plantas. ¿Vale? Bueno. Estado límite. Lo dejamos como viene. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir las plantas. Para introducir las plantas o las plantillas, como se llaman aquí, pulsamos en este icono. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro proyecto. Bien, aquí las tengo. Tenemos que introducir cubierta, planta baja y planta primera. Aquí ya tenemos las plantas. Estas plantas luego las podemos anular capas y todo lo que queramos. Yo os recomiendo que cuando vayáis a introducir una planta, las limpiéis en el programa de CAF y ya la dejéis limpita para traerlas aquí. Vamos a configurar las alturas. ¿Cómo desea introducir estas plantas? Sueltas. Bueno, forjado 1 lo vamos a llamar forjado sanitario. Y le vamos a dar una altura de un metro. Si vamos aquí al dibujo, nosotros lo que estamos configurando, en este caso, en este pequeño edificio va a haber un forjado sanitario. En este edificio también, pero en esta zona en concreto, que es la zona del garaje, eso va a ser una solera. Y a ver aquí si hay alguna sección. Bueno, no. Entonces, todo esto será forjado sanitario en la zona interior. ¿Vale? Entonces, ya tenemos la primera planta que sería forjado sanitario y ahora tenemos que aplicar las cargas. ¿Vale? Las cargas a considerar. Las cargas muertas y la sobrecarga de uso. Si no la sabemos, nos vamos aquí a información de código técnico y aquí lo tenemos. ¿Vale? Que será en viviendas son 2 y 2. No coincide exactamente esto, pero bueno. Serían 2 kN por metro cuadrado de sobrecarga de uso y 2 kN por metro cuadrado de cargas muertas. Ahora vamos a introducir otras dos plantas. Sería el forjado techo baja. A mí me gusta llamarlo así. Más que forjado planta primera, me gusta llamarlo, definirlo como el techo de la planta, ¿no? La altura que tiene, vamos aquí y vamos a darle una altura de cara superior de forjado a suelo. Entonces sería 3,95 menos 0,85 sería 3,10. Y ahora aquí si ponemos cubierta. Y la cubierta la tenemos cara superior de forjado 7 menos 3,95 serían 3,05. Bien, ahora tenemos que definir la resistencia al fuego. La resistencia al fuego en vivienda unifamiliar sería 30. Pero bueno, si no lo sabemos, podemos ir aquí y lo vemos. Aquí tenemos, ¿vale? Vemos que vivienda unifamiliar, planta sótanos 30 y planta sobrerasante de altura inferior a 15 metros, 30. Entonces, vamos a decirle 30, que nos dé la ficha de comprobación. Y en el caso de hormigón y muros de hormigón, le vamos a decir sin revestimiento inifugo. En el caso de pilares de acero y vigas, sí habría que poner un revestimiento. Lo que pasa es que muchas veces esa estructura ya está cubierta por la propia fábrica. Por ejemplo, en pilares, una opción que tendríamos sería fábrica igual de resistencia a la resistencia equivalente. Entonces, lo vamos a dejar así. Si luego vemos que nos da algún error, que sí nos daría error. Si recordamos el dibujo, la estructura que estuvimos viendo el otro día, aquí tenemos una serie de pilares metálicos. Claro, nos dirá que esos pilares necesitan pintura entumecente, etc. Pero bueno, yo entiendo que en este caso no tendría sentido. Son pilares externos y además esto es una edificación de una sola planta. Pero bueno, porque la verdad es que el tema de las pinturas a mí no me convence mucho. Otra opción sería revestirlo de ladrillo y ya está. Vale, pues esto lo vamos a dejar así. Y ahora lo que vamos a hacer es, en entrada de vigas, vemos que tenemos aquí abajo, aquí abajo a la derecha, vemos que nos pone forjado sanitario. Esa es la planta en la que estamos trabajando. Si pulsamos aquí, podemos subir de planta o de grupo, como lo denomina Cipecat, que es en realidad la denominación exacta, grupo. Y vemos que tenemos aquí, perdón, forjado techo baja, si subimos otra planta, forjado de cubierta. Si le dais aquí, pues podéis ir en todo momento a la planta que queráis. Bueno, pues entonces, ahora lo que vamos a hacer es introducir las plantas. Ah, pues a ver, debe ser que antes no las dejé. Damos a aceptar, bueno, ya las tenemos ahí y ahora nos vamos aquí a editar vistas. Damos en el forjado sanitario. Y esa va a ser la planta baja. Vale, aquí la tenemos. Ahora vamos a introducir la planta primera. Y la planta de cubierta. Bueno, aquí ya empezamos a ver cosas que, bueno, que si queremos ir al detalle, pues habría que modificar. Por ejemplo, nuestra planta baja, o sea, nuestro techo de planta baja, vemos que en realidad es la cubierta de la mayor parte del edificio. Esto significa que aquí, cuando hemos introducido las plantas, vemos que tenemos la sobrecarga de uso 2 y cargas muertas 2. En realidad, en cubierta, sobrecarga de uso deberíamos poner 1. Porque se entiende que ahí lo único que vamos a tener es, pues una, no sé, que puntualmente vaya una persona a reparar la cubierta, por ejemplo. La otra manera de hacerlo sería definir esto como cubierta y luego aquí le podemos definir una carga, como tenemos aquí, una carga superficial. Le podríamos definir una carga superficial de 1, de sobrecarga de uso, que se sumaría al 1 que le hemos puesto antes. Pero bueno, lo vamos a dejar así. A ver, vale, esto es cimentación. Bueno, en cimentación vamos a poner la planta baja. Vale, aquí tendríamos ya toda la cimentación, o sea, toda la planta baja para luego definir nuestra cimentación. Aquí la podéis ver. Este, digamos, es el resultado final de esta opción. Porque una estructura al final la podemos enfocar como nosotros queramos. Vamos, esta es una solución. Podría haber más soluciones. Vamos, de hecho hay infinitas soluciones, se podría decir. Pero bueno, nosotros vamos a seguir este esquema, si os parece. Y bueno, el otro día comentó Jesús que a lo mejor se podía estudiar otras opciones. Y bueno, si queréis, vamos desarrollando esta. Y según avancemos, pues tal vez veamos otras soluciones que incluso pueden ser mejor que esta. ¿Mejor en qué sentido? Porque la estructura, al fin y al cabo, si no se cae o si no tiene problemas, cualquier estructura podría ser buena. Pero se entiende que el objetivo es hacer la estructura con la menor cantidad de medios necesarios. Optimizar la estructura, en definitiva. Digamos que los factores a la hora de diseñar la estructura sería, uno, optimizarlo conforme al entorno y al edificio que estamos diseñando. Y otro, que no es menos importante, es adaptarse a los medios que hay en el lugar. Los medios me refiero también a la gente que va a construir esa estructura. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una estructura, no sé, aquí en este caso que es en Toledo, que a lo mejor, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, que es lo que yo conozco, que allí disponíamos de otros medios. Entonces, uno se tiene que adaptar a los medios del lugar. Y muchas veces, aunque creamos que la estructura óptima es, por ejemplo, una estructura metálica, tal vez en el sitio en el que estemos no haya gente que trabaje bien en metal y nos veamos obligados a hacer una estructura, por ejemplo, de hormigón o de muro de carga. Entonces, en base a esas limitaciones, es en base a lo que tenemos que trabajar. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que empezar por la entrada de pilares. Para la entrada de pilares, vamos a poner la planta baja. Y bueno, antes de empezar, lo que es recomendable es superponer las plantas para estar seguros de que coinciden. No sería la primera vez que empieza uno a trabajar y ve que luego no le coinciden las plantas, porque la plantilla de la planta superior, por ejemplo, está desplazada a 10 metros hacia un lado, porque no lo hemos hecho bien a la hora de definir el mismo punto de origen. Que ese sería el primer trabajo a hacer. El primer trabajo a hacer es este. Es establecer un punto de origen. Imaginemos que nuestro punto de origen va a ser esta esquina. Bueno, más que de origen, de referencia, podríamos llamar. Entonces, deberíamos situar todas las plantas. A ver, me comenta Raúl, si a las plantas, cuando lo introduces, le pulsa la casilla tenue, se ven más nítidas los trazos y se ve mejor en pantalla. No te entiendo, José Manuel, perdona. ¿Dónde dices la casilla tenue? ¿Dónde? ¿No se ven bien las plantas? ¿Se ven bien? Vale, sí, lo entiendo. Sí, los amarillos cuestan. Bueno, los amarillos no os preocupéis porque los amarillos son las proyecciones de la cubierta. ¿Vale? Vale, muy bien. Bueno, pues lo que os decía. Lo primero que hay que hacer es separar. Bueno, se puede hacer todo en un mismo archivo. Y luego en Zipe vamos eliminando capas o ocultando capas. Pero yo lo que hago siempre es lo voy separando cada planta en un archivo diferente. Y eso sí, con cuidado de que tengan todos el mismo punto de referencia. ¿Vale? A ver, me dice Osvaldo que si la plantilla se introduce como bloque. No, no es preciso. La plantilla se introduce como un archivo. ¿Vale? No... Lo que hay que hacer es ese archivo, grabarlo con un nombre y digamos que aislar esa... A ver, por ejemplo aquí veis que solo está la planta. ¿Vale? Bueno, aquí están... Yo lo que hice fue coger el archivo completo y fui separando cada planta. O sea, planta baja, planta primera y cubierta. Lo que hice también fue limpiarla un poco. Veis aquí que hay algo de mobiliario, pero bueno, le quité tramas. A ver, me dice Víctor que el pilar segundo de arriba... No está alineado. A ver... Bueno, ahora lo miro eso. ¿Vale? Víctor. Bueno, lo que decía era que voy separando cada planta en un archivo y ya está. Y ya os digo, simplemente tener cuidado con que el punto de origen sea el mismo, el punto de referencia. Y luego también tener cuidado porque el CIP no sé si maneja unas coordenadas entre más 300 y menos 300. Tanto en eje X como en Y. Entonces, puede suceder que tengamos la planta en el punto 1000. Entonces, eso no nos aparecería. Entonces, tenemos que llevarlo. Pero bueno, eso es fácil. Nosotros, línea 0,0 y vemos que aquí ya lo tenemos centrado. ¿Vale? Bueno, me comenta Víctor que parece ser que hay un par de pilares que no coinciden. A ver... Me dice el pilar segundo de arriba. ¿A cuál te refieres? No sé a cuál te refieres, Víctor. Vale, bueno, lo miraremos porque... Pero te refieres a planta baja y planta primera, ¿verdad, Víctor? Bueno, lo miraremos. Si no coinciden puede ser un error. A lo mejor ahora cuando... Ah, vale, 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 vale. Te refieres al eje, ¿no? Que no coincide en el eje. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, es por planteamiento de la estructura. Eso no sé a qué se debe. Será cuando se diseñó la estructura, pues se vio adecuado hacerlo así. ¿Vale? Me pregunta Salvador si esta es la mejor manera de insertar plantillas. Que él ha visto en algunos tutoriales que insertan un único archivo y definen un origen distinto en cada plantilla de cada grupo. Yo lo hago así. Yo lo hago así porque... No sé. Lo tengo más ordenado, ¿no? Mi esquema mental yo lo veo así más sencillo. ¿Vale? Sí, habrá otras maneras de hacerlo. Ya os digo que, bueno, se pueden insertar todas en un único archivo y luego ir eliminando capas. ¿Vale? Bueno, no sé por dónde iba. Sí, dice Jesús que también lo hace así. Jesús Verduco. Vale, pues... A ver, si... Nosotros empezamos aquí. Bueno, hemos comprobado ya que todas las plantas están bien. Bien alineadas. Y la primera fase sería el diseño de la estructura. En este caso, bueno, el diseño de la estructura os recomiendo que lo hagáis siempre fuera de CIPE. Aquí lo que hay que hacer es calcular la estructura, no diseñarla. Habrá, lógicamente, puntos que luego haya que tocar, a lo mejor desplazar algún elemento, desplazar algún pilar, alguna viga. Pero el diseño hay que hacerlo incluso a mano. ¿Vale? ¿Qué parámetros o qué, no sé cómo llamarlo, os recomiendo que sigáis? Por ejemplo, cuando estamos hablando de estructura de hormigón con vigas, yo lo que procuro es que las vigas no sean de más de 5 metros y medio. Si son de más, bueno, pues ya empieza... Si hay vanos grandes, por ejemplo, vamos a ver aquí... Por ejemplo, aquí vemos que tenemos un vano de 6 metros. Bueno, pues este tenemos 6 metros y aquí tenemos... 5,77, serían 5,80 y por el otro lado también tenemos 4 metros. Y entonces, bueno, tendríamos 5,80 más 4, bueno, digamos que son 10. Entonces tendríamos una viga de 6 metros a la que da 5 metros de forjada. Entonces, pues digamos que estaríamos un poco al límite. Disculpadme, pero es que a la vez que estoy dibujando, o sea, estoy aquí explicando, estoy viendo los mensajes. Me comenta Jesús que también que sigue el mismo criterio de 5 metros y medio como máximo para las vigas porque por encima puede dar problema de flecha o ya tenemos que empezar con vigas de cuelgue. Entonces, digamos que la manera de trabajar, cuando trabajamos con forjados unidireccionales, habitualmente, habitualmente digo, no siempre, son forjados de 25,5, es decir, de 30 centímetros. Eso quiere decir que nuestras vigas van a ser de 30 centímetros de canto. Entonces, claro, tiene unas limitaciones, ¿no? Y luego, en el caso de edificación, sobre todo residencial, pues se intenta que no tengamos vigas de cuelgue, es decir, que no sean vigas de más de 30. Porque si no, ya empezamos a tener, pues eso, poner falsos techos o hacer soluciones para intentar que el techo sea horizontal, ¿no? Vale, me comenta Salvador que en forjados reticulares, ¿qué luz máxima recomiendas? Bueno, yo la verdad es que en forjados reticulares no he hecho muchos, pero habitualmente a partir de 7 metros, 8 metros, yo creo que empieza a estar un poco el límite. Si os fijáis en edificios que suelen utilizar forjados reticulares, como son centros comerciales y edificios de este tipo, veréis que suele ser esa la medida, unos 8 metros, así. Porque además es una medida muy buena para el tema de garajes subterráneos. Porque en 8 metros a ejes nos caben 3 plazas de garaje y 3 aparcamientos, entonces funciona bien, es una medida que funciona bien. Pero en edificios más pequeños sí hemos hecho alguna vivienda con forjador reticular, pero no es lo habitual. Sí también he hecho recientemente un edificio, que este era un edificio de 8 plantas, que tenía, era un edificio de una única crujía de 6 metros 70, y ahí sí utilizamos el forjado reticular. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Tengamos en cuenta que una estructura de pórticos tenemos más limitaciones que una estructura reticular o bidireccional. Ese tipo de estructuras nos da mucha más libertad. La estructura de pórticos con forjado unidireccional siempre es un problema en la zona de escaleras y tal, que tenemos que embrochalar. Embrochalar es que una viga acometa en otra. Y bueno, pues sabemos que tenemos que trabajar con algunas limitaciones. Dice Rafael que para viviendas es suficiente una luz de máximo 5 metros. Sí, habitualmente sí, pero sí es cierto que cuando son viviendas singulares o ya un poquito que se salen de lo normal, pues sí hay veces que te encuentras con luces de 8 y 9 metros. Yo me he encontrado casos de 8 y 9 metros que lógicamente ahí nos hemos olvidado en esa zona de las vigas y hemos ido a un forjado de losa o reticular. Depende también un poco del diseño, pero sí es cierto que podemos decir que en más del 90% de los casos la vivienda con una luz de 5 o 6 metros como mucho es suficiente. Otro criterio que sigo yo es, por ejemplo, si tenemos una luz, imaginemos que este vano es de 6 metros o de 5 metros, por ejemplo. Un criterio que sigo es que el ancho de la viga sea un décimo del vano, siempre partiendo lógicamente de un mínimo, un mínimo de 30 por ejemplo. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un vano de 5 metros, yo lo que hago habitualmente es que esa viga tenga un décimo, es decir, 50 centímetros de ancho. Esto va sobre todo por el tema de, no sé cómo explicarme, que no se agriete la viga o que no fisure, no agrietar, que no se fisure y vamos, en varios tratados te lo recomiendan. Te recomiendan que tenga un décimo de la luz. Entonces, bueno, siguiendo esos criterios, claro, eso es muy bonito. Luego ya te pones a calcular y ya no es solo eso, sino que de repente, imaginemos en esta zona, pues claro, vamos a tener aquí una viga, otra viga, vamos a embrochalar y claro, ya el embrochalamiento, si encima tenemos un apoyo de escalera, ya todo esto como que se distorsiona, porque ya empiezan a haber cortantes y entonces vemos que a lo mejor esa viga que pensábamos que iba a cumplir, pues no cumple. Y también lo que hay que procurar es que no esté demasiado armada, porque luego hay que hormigonarlo, entonces hay que tener cuidado. Además, en edificación residencial, pues de este tipo, digamos, yo lo que sí que procuro es no tener armados de más del 16, menos en pilares, en pilares sí, en pilares sí puede llegar a 20, pero intentar ir a eso. Hay veces que, bueno, que a lo mejor hay que darle un poquito más de anchura para evitar un armado excesivo. Si dice Rafael que el décimo de la luz también es para evitar una flecha muy visible. Sí, bueno, la flecha ya nos la limita el código técnico, nos limita, bueno, aproximadamente podemos hablar de un quientosavo del vano con un máximo de un centímetro. Digamos que eso en números gordos. Bueno, pues si queréis, vamos a ver cómo se introducen los pilares, porque ya el tiempo se echa encima. Y nada, yo creo que sí nos va a dar tiempo a introducir los pilares. Y bueno, vamos a empezar por aquí. Nosotros para introducir pilares nos iríamos aquí, nuevo pilar. Y aquí lo que tenemos que definir es las plantas del pilar. Entonces, sí, vamos a ver este pilar. Este pilar sabemos que va a llegar al forjado de techo baja, porque aquí, aquí, si ponemos la cubierta, vemos que esta zona es de cubierta. Es el techo planta baja, pero esta zona es de cubierta. De todas maneras, muchas veces, vamos, yo lo digo por cómo trabajo yo, lo que hago es introduzco los pilares. Entonces, aquí los pilares vamos a poner de 25 por 25. Si ponemos el de abajo 25, veis que ya los de arriba se ponen en 25 también. Bueno, pues yo lo que hago es introduzco todos y luego ya los voy modificando. Entonces, en este caso, vamos a empezar a introducir este y podemos utilizar referencias, que aquí lo llama capturas a plantillas, que se pueden activar con el F3. Entonces, si le damos, le decimos activar y le vamos diciendo qué referencias queremos que coja. Pues intersección o extremo. Bueno, pueden ser todas estas, ¿no? Pero en este caso nos viene bien estas. Vamos a aceptar y empezamos aquí. Ya tenemos ahí nuestro primer pilar. Veréis que en el dibujo estaba dibujado de 30 por 30. Pero bueno, luego veremos el cálculo y a ver qué resultado tenemos. Pero vamos, de más de 25, bueno, puede ser. Ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿Vale? Entonces, ¿qué manera de insertar tenemos? Podemos insertarlo así o podemos insertarlo, por ejemplo, si vemos aquí, si veis el cuadrado, ¿veis? El cuadrado, digamos, la mirilla, por así decir, podemos decirle que inserte ahí el pilar. ¿Esto qué significa? Que si este edificio fuera un edificio, imaginemos, de seis plantas, pues el punto fijo del pilar sería ese. Imaginemos que tenemos, como digo, un edificio de seis plantas y en planta baja, pues el pilar mide 35 por 35. Pues en planta baja medirá 35 por 35 desde ese punto. Y en la última planta, pues, medirá 25 por 25 probablemente. Entonces, se cambiará, o sea, se modificará, pero ese punto permanecerá fijo. ¿Por qué es esto? Imaginemos que este pilar está en una esquina. Pues nos interesa que el punto fijo sea siempre ese. Si es en una, por ejemplo, en este caso, en este caso, si es una fachada, pues nos interesaría mantener ese punto fijo. Pero bueno, como este es un edificio... A ver, me comenta, si esto es importante, me comenta Víctor que la diferencia entre insertar el pilar con o sin vinculación exterior. Con vinculación exterior es que tiene una zapata de apoyo. Sin vinculación exterior, esta opción... Vamos a poner ahí nuestro pilar. Esta opción... Si queremos poner cimentación... Aquí no nos dejaría en este sí. Este tiene vinculación exterior y este no. ¿Qué sucede? Que este pilar, por ejemplo, sería en el caso de que tuviéramos una losa de cimentación. Cuando tenemos una losa de cimentación, tenemos que ponerle sin vinculación exterior. ¿Vale? En nuestro caso, como va a ser una zapata, lo vamos a llamar con vinculación exterior. ¿Qué otros casos podemos tener? Imaginemos que este es un pilar que está apeado. Que empieza, por ejemplo, en el forjado de techo baja. Y está apoyado en una viga. Pues sería sin vinculación exterior. ¿Vale? Pero bueno, en este caso, nosotros lo tenemos con vinculación exterior. Entonces vamos introduciendo los pilares. Ya digo que aquí no hay mucha pega, porque es un edificio que solo tiene dos plantas. Entonces vamos a poner como punto de referencia ese, el punto central. Bueno, veis que como antes he puesto el pilar, lo he borrado y tal, pues entonces empieza a cambiarnos los nombres. Simplemente lo editamos. A ver, que me comentan. Me comenta Salvador que en un libro de Cipe que se está siguiendo para el programa recomienda pilares de un mínimo 30 por 30. Entre otras cosas, porque si no se tiene especial cuidado en la ejecución de este, en un pilar de 25 por 25 pueden aparecer coqueras por un mal vibrado del hormigón. Yo te puedo decir que el 99% de los pilares que he hecho es de 25 por 25. La norma te exige mínimo 25 por 25. ¿Vale? Y bueno, si un mal vibrado, pues bueno, para eso hay que llevar un control de la obra. También, ya digo, depende de dónde trabajes, ¿sabes? Dónde vayas a hacer la obra. Hay que tener en cuenta que hay determinados sitios que a lo mejor no trabajan con ese cuidado y hay que hacer pilares más grandes, porque del lado de la seguridad, ¿no? Y eso es recomendable. Ya os comento, por ejemplo, vuelvo a citar el tema de VINEA. Allí, claro, allí, pues era muy complicado. Allí, imaginaros que algunos pilares hasta los echaban con cubos. Entonces, pues sí, pues ahí sí que interesaría hacer un pilar un poco mayor. ¿Vale? Pero, vamos, nosotros, nosotros, yo personalmente los pilares de 25 por 25 en vivienda es lo que más se usa. ¿Vale? A ver, sigo con otra pregunta que me comenta Osvaldo que si se puede poner el pilar en ángulo. Sí, sí se puede. De hecho, lo iba a hacer ahora, ¿no? Veis aquí que tenemos el pilar y aquí lo que tenemos que hacer es girarlo. Aquí está. A ver, modificar ángulo. Entonces, nosotros le introducimos un ángulo. Sí es cierto que, hombre, es conveniente saber qué ángulo es, ¿no? Porque si no, podemos estar aquí un rato hasta que vemos con el ángulo. Bien, bueno, pues ese aproximadamente vale, pues no, va a ser no sé, imaginemos que ahí ya estamos, ¿no? Vale, pues ya lo tendríamos. Ah, mira, dice Víctor que 72,5 grados le cuadraba. Pues sí, vamos a poner 72,5. Muy bien. Luego lo que podemos hacer es copiar, ¿vale? Podemos copiar ese ángulo, podemos copiar las características. Imaginemos que queremos copiar de este pilar, de las características de este pilar y le decimos, bueno, vamos a copiar el ángulo. ¿Veis? Y ya este me lo ha girado también. Pero bueno, vamos a dejarlos así. Rafael pregunta que si una vez puesto todos los pilares los puede renumerar a su conveniencia. Sí, sí se puede. Pero bueno, hay que tener un poco de cuidado porque cuando tienes aquí, imaginemos, 35 pilares, pues si editas uno no puedes poner el mismo nombre a dos. Y es mejor que desde el principio vayamos ya un poco ordenados porque si no luego es un castigo. Me comenta Rubén si se pueden visualizar las preguntas de los participantes. Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Y mira que me gustaría porque a mí, para mí sería mucho más cómodo. ¿Vale? Lo investigaré para el próximo. ¿Vale? Salvador pregunta que si en cuanto al sentido de crecimiento del pilar a la hora de insertarlo como norma general todos crecen hacia sus cuatro lados como lo estás haciendo. No. Es lo que comentaba antes. Depende. Depende del edificio. Si tenemos un edificio de seis plantas y vemos que va a haber... Bueno, vamos a ver. La norma es la siguiente. Como norma general. Luego habrá casos particulares. Entonces, un pilar interior habitualmente se pone que su punto fijo se pone su punto fijo en el centro. Un pilar interior. Eso como norma general. Si tenemos un pilar de fachada pues lo habitual es ponerle ese punto como punto fijo. ¿Por qué? Porque si crece, que crezca hacia adentro. No que crezca hacia afuera. Y en una esquina pues lo mismo. Digamos que esta esquina pues se pondría el punto fijo ese. Es decir, como norma general podríamos decir que el punto fijo es el punto exterior a no ser que tengamos un pilar interior que ya le ponemos punto fijo al central. Ah, vale. Si me dice Jesús Sí, sí, me dice Jesús pues mira, eso no lo sabía Jesús. Que sí se puede. Se puede hacer para que veáis las preguntas. La verdad es que lo investigaré. Seguramente esté por aquí en algún lado. No sé si podéis verlas ahora o no. No, creo que no. Que no se pueden ver. Vale. Bueno, pues lo investigaré para hacerlo. Porque de verdad que para mí es mucho mejor. Porque si no es un poco extraño, ¿no? Estoy así como a veces leyendo y me paro y si veis lo que están preguntando los demás es mucho mejor. Vale. Bueno, pues vamos a seguir. Tenemos aquí el pilar 6 que va a ser el 4. y bueno, bueno pues esto ya sí que es a ver vale aquí el 6 vale el 6 7 8 ya os digo que este si fuera un edificio más alto pues lo suyo sería que el punto fijo fuera ese, ¿no? la esquina exterior aquí vemos un pilarín más pequeño que probablemente este se hizo metálico supongo que para evitar aquí una mocheta muy grande y bueno, ahí ya tenemos los pilares si vamos a la 3D aquí vemos los pilares ¿qué sucede aquí? bueno, como veis claramente son todos iguales entonces lo que tendríamos que hacer es ir cambiando ¿no? la altura de cada pilar yo la verdad es que prefiero hacerlo más adelante dice Eva que si una vez que se pongan todos los pilares se podría modificar las dimensiones de todos a la vez o uno por uno no, hay que hacerlo uno por uno pero lo que sí que podemos hacer es copiar imaginemos que nosotros editamos este y decimos bueno, pues como ha dicho antes el compañero dice bueno, pues es que lo mínimo que voy a poner es 30 por 30 porque no me fío vale entonces ya tenemos aquí nuestro pilar de 30 por 30 y lo que podemos hacer es copiar y le vamos a decir copiar las dimensiones y vemos que ya son todos 30 por 30 ¿de acuerdo? sería eso la manera de hacerlo la que yo conozco por lo menos a lo mejor hay otra manera pero yo la manera que conozco es esta y veis que es rápido ¿vale? entonces bueno vamos a dejarlo de 25 por 25 bien, bueno pues luego lo que tenemos aquí son unos pilares metálicos y esto que es del muro de carga entonces si os parece vamos a introducir los pilares metálicos y ya el próximo día lo que vamos a hacer es introducir el muro de carga y toda la cimentación ¿vale? yo os explico un poco el tema de la cimentación vale pues aquí vamos a introducir además es que veis que son pilares redondos pilares metálicos redondos ¿vale? pues vamos este menú lo han cambiado en esta última versión en la 2016 lo han cambiado antes esto era de otra manera entonces bueno tengo que ir aprendiéndolo un poquito yo también ¿no? vale vamos a poner un pilar metálico podemos aquí dentro del pilar metálico tenemos de acero laminado perfil armado de chapa de acero laminado y perfil de acero conformado el perfil de acero laminado pues son el perfil estándar digamos el perfil normalizado las IP las H etcétera este ya tenemos un poco más de libertad aquí hay perfiles más extraños digamos ¿veis? que incluso creo que podríamos introducir aquí otros ¿vale? por ejemplo podemos introducir de todas estas nosotros vamos a poner un perfil un pilar circular yo normalmente siempre trabajo con este que se llama Condesa no me preguntéis por qué pero llevo años trabajando con este tipo de perfiles y aquí lo único que tenemos que hacer es definir el perfil vamos a vamos a definir uno de 100 con 8 de con 8 de pared luego veremos veremos que por cálculo que tal el resultado da aquí lo mismo 108 aquí seguro que hay una manera mejor de hacerlo pero ya os digo que esta es la última versión y todavía estoy empezando con ella ¿vale? bueno pues esto sí que lo vamos a meter aquí sería el pilar 22 el 23 24 25 26 y 27 ¿vale? evidentemente estos de aquí ya podríamos decir que sólo llegan hasta forjado techo baja entonces ahora vamos a copiar si me pregunta Rafael que cómo puede crear su librería de perfiles personalizada pues lo puedes hacer en lo puedes hacer aquí aquí podríamos hacer una serie de perfiles nuestra ¿vale? por ejemplo no sé llamémosle pilar redondo y vamos a definirlo vamos a decir que es el pilar redondo un pilar de 133 por una cara de 20 ¿vale? pues entonces nosotros decimos 133 y un espesor de 20 y ya lo tendríamos ¿vale? entonces nosotros bueno aquí no lo hemos puesto descripción y ya tendríamos nuestro pilar ¿vale? bueno decíamos que hemos puesto estos pilares que lleguen sólo a techo planta baja aquí tenemos varios que también incluso podríamos copiar grupo inicial y grupo final y le decimos que estos de aquí este de aquí que parece del porche y probablemente alguno más que lleguen hasta techo de planta baja luego según avancemos ¿veis? ahora ya se ve aquí claramente que hay unos pilares más altos otros más bajos de hecho si nos vamos a planta de cubierta vemos que estos también llegan hasta techo de baja así que vamos a copiar aquí en entrada de pilares podemos poner la planta que queramos entonces nosotros vamos a copiar y vamos a decir que todos estos bien bueno pues ahora veis aquí tenemos estos pilares que sólo llegan hasta techo de baja y estos pilares que llegan hasta cubierta y bueno nada más vamos a dejarlo aquí y el próximo día como os he dicho vamos a seguir vamos a poner la cimentación y vamos a hacer el muro el muro de carga de aquí bueno aquí pues alguno podría decir ¿por qué muro de carga? bueno porque se hizo así pero vamos que se podría hacer también de pilares pero yo entiendo que es más interesante que sigamos con el muro de carga para que veáis también cómo se introduce los muros de carga ¿vale? y nada más no sé si tenéis alguna pregunta si me pregunta Víctor que el nombre de la app para buscar la mañana es EasyCT es el nombre de la página pero ya os digo que no estoy seguro de si mañana estará yo he preguntado y me han dicho que sí que estará ¿vale? si me pregunta Víctor que cómo medir distancias en Zipe pues la verdad es que eso nunca lo he utilizado nunca nunca he medido en Zipe siempre siempre lo hago en AutoCAD ¿vale? a lo mejor Jesús Jesús o bueno alguno de los dos Jesús Jesús Verdugo Jesús Errando a lo mejor sabéis sabéis cómo medir en Zipe yo la verdad es que nunca lo he utilizado ¿vale? de todas maneras lo miraré y el próximo día os lo digo si dice Jesús Errando que sí que sí se puede vale pues ya ya me lo dices y el próximo día os lo digo ¿vale? pues nada ya os digo que 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 este este vídeo lo voy a colgar lo colgaré no sé si mañana pasado y lo colgaré ahí la página y bueno y así lo tenéis todos muchas gracias a todos y y de verdad muchísimas gracias por por el seguimiento venga un saludo y buenas noches un saludo y Gracias por ver el video